Hoy quisiera reflexionar sobre cómo y por qué algo tan pequeño e insignificante como un personaje troll, es decir, algo que no existe en la realidad, se convierte en el plato fuerte noticioso del fin de año. Pero ¿saben qué? No es raro. Es una bomba de humo muy bien orquestada por un grupito de tres medios de comunicación y un puñadito de diputados. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Porque responden a intereses de los poderosos grupos que durante décadas se han acostumbrado a poner y a quitar presidentes y ministros en este país. No aceptan que esta vez perdieron, gracias a un pueblo, harto de políticos, empresarios y medios de prensa corruptos. Así ganó Rodrigo Chávez la presidencia, arrancándoles de cuajo el poder al grupito de las trochas, de los alcateles, de los cementazos, de los cajafiches, de los cochinillas, de los diamantes, de los trencitos, de los bonos con pensiones del pueblo, de los carteles de las medicinas y los agroquímicos, con jugosas ganancias para que los ricos sean cada vez más ricos. No les queda más que aceptar resignados que Rodrigo Chávez será nuestro presidente por tres años y medio más. Pero tienen que impedir a toda costa que se repita la pesadilla. Entonces su objetivo es muy claro. Desacreditar, cuestionar, sembrar dudas, inventar, convertir a alguien microscópico en el mundo digital en alguien más famoso que el chirriche y el malacrianza para las fiestas de fin de año. Veamos las contradicciones de este sujeto. O sea, no importa el monto, eso es lo de menos. De hecho me quedé muy contento porque hasta doña Pilar, hasta doña Pilar me colaboró y pues ahí hemos estado sacando la tarea a don William. La voz dice, doña Pilar, me ha estado colaborando con esto y están hablando del tema de las familias y del tema del hogar. No estaban hablando de la parte política, estaban hablando del tema de las donaciones. No, no se han ayudado, eso no es cierto. Es que sabes que es la vara, que vos tenés la pasta, pero en esto de política hay gente muy hijo de p***, entonces a vos te van a pedir ayuda, pero de gratis, nadie te va a pagar nada, madre. Y no, 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 madre, las barras no son así, madre. O sea, si vos trabajas, a vos te tienen que pagar, madre. Eso de que vos ayudes por amor al país y que toda esta mierda coma mierda. A mí Jocelyn me contrató para que atacara a periodistas y a diputadas. Pero vamos a ver, ¿usted entonces fue contratado para una campaña de salud o para levantarle la imagen a doña Jocelyn? No, para nada, de hecho yo fui contratado para atacar cualquier partido político, cualquier diputado y a partir de medios de comunicación que vienen contra de ella. Madre, cansado, madre, cansado, cansado, madre, pero cansado, madre. Este con lo de la campaña de vacunación ayudándole a Jocelyn en esa vara y madre, estructurando también, madre. Sí, madre, por eso es que yo me he mantenido un poco al margen de todo esto, madre, porque ma, es que que fue pucha, meten la pata por aquí, meten la pata por allá, huevón, aparte que estoy, ahorita estoy con lo de la campaña, ma, la campaña de vacunación. Jocelyn me pidió ayuda para conformar un equipo de figuras públicas, ma, neutrales. Un equipo de figuras públicas neutrales. ¿A quién le creemos? ¿Cuál es la verdad? En este mundo conectado y globalizado, lo mínimo que la prensa debió haber averiguado es cuál es su verdadera profesión. ¿Es médico, como dijo, o estudiante de derecho? ¿Es un troll a sueldo? ¿Está registrado ante la caja, ante Hacienda? Si el PAC no le pagó por ensalzarlo durante ocho años, ¿de qué vivía? ¿Tuvo contrato con el PSD? ¿Liberación Nacional realmente le ofreció más plata en campaña? Me da pena ajena gastar tiempo y recursos en este tema cuando el país necesita reactivar la economía. De parte de la fracción oficialista del gobierno y del presidente de la República no hay nada que ocultar. Ojalá que los tribunales lleguen hasta las últimas consecuencias para despejar esta cortina de humo generado por los grupitos. Gracias, gracias diputada. Gracias. 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 Gracias.